Salta, 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 pequeña la copa, que ven alicuendo y vete a toda la copa. Salta, 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 pequeña la copa, que hoy están de enganche todos los pecanos. Salta, 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 pequeña la copa, no te vayas bien como ya sea la copa. Y arriba de moto, bailando a tu lado, ni cualquier pecado que pueda robar. Salta, 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 pequeña la copa, quieren alejarme de este a toda la copa. Salta, 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 pequeña la copa, que hoy están de enganche todos los pecanos. Salta, 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 pequeña la copa, no te vayas bien como ya sea la copa. y arriba de moto, bailando a tu lado, y cualquier pecado que pueda robar. Salta, 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 pequeña la copa, que ven alicuendo y vete a toda la copa. Salta, 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 pequeña la copa, que hoy están de enganche todos los pecanos. Salta, 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 pequeña la copa, no te vayas bien como ya sea la copa, que hoy están de enganche todos los pecanos. Salta, 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 pequeña la copa, que ven alicuendo y vete a toda la copa. Salta, 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 pequeña la copa, que ven alicuendo y vete a toda la copa. Salta, 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 pequeña la copa, Salta, 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 pequeña la tonta, no te vayas de tu, poné hacia la tonta. Y ahí va el voto, bailando a tu lado, y con el pecado, te vuelve a robar. Salta, 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 pequeña la tonta, que de la dejarme de ti a toda la tonta. Salta, 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 pequeña la tonta, no te vayas de tu, poné hacia la tonta, no te vayas de tu, poné hacia la tonta, que de la dejarme de ti a toda la tonta.